¿Para quién están diseñadas las calles? ¿La gente o los automóviles? Al principio del milenio en México, había cerca de 10 millones de automóviles distribuidos entre los 98.785.000 habitantes, según datos del Inegi. Dos décadas después, la población aumentó un 30%, pero la cantidad de automóviles se elevó un 248%. Superando ya los 36 millones de unidades. Pero, ¿por qué es que el automóvil se ha vuelto una necesidad en México? El automóvil se ha convertido en un símbolo de libertad al permitirnos recorrer grandes distancias de forma independiente. El doctor Rubén Gárnica Monroy es profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, especializado en estudios urbanos y ambientales. Las ciudades, en términos de densidad, hemos pensado que pueden consumir el territorio. Lo que se ha visto y estudiado durante el paso de muchos años es que la gente tiende a moverse la misma cantidad de tiempo, o sea, más o menos toleran 30 minutos para moverse. En ciudades más grandes, claro que no, pero es más tiempo. Pero lo que sucede es que lo que ha hecho las distancias más largas es la posibilidad de un avance tecnológico como de pie al caballo, el caballo al carretón, así, hasta el automóvil, donde podemos en 30 minutos llegar, no sé, recorrer muchos kilómetros. Entonces, esto permite que las ciudades se expandan. Cuando se diseña o se traza una nueva vialidad, lo que se está trabajando, o sea, más bien, el que la trabaja es un ingeniero de transporte. Entonces, lo que a un ingeniero o a un diseñador de vialidades, como comúnmente se han hecho, lo que le preocupa es la eficiencia. ¿Cuántos vehículos por minuto, por hora, pueden circular por esa vialidad? Por lo tanto, es importante para ellos poder darles el suficiente espacio para que conectemos un punto A con un punto B de la manera más eficiente. Porque hemos pensado y hemos sido educados durante mucho tiempo en pensar que el automóvil es la solución, el vehículo automotor es la solución al problema de la movilidad. El automóvil lo que ha hecho, y lo ha hecho muy bien, es ganarle el territorio a cualquiera. Ahora las ciudades, no, pensamos en las ciudades, pensamos en sus calles, pero en sus calles más bien como el lugar donde es el flujo vehicular más que otro flujo. Entonces, lo que es, basta con ver la calidad de las banquetas o el tamaño de las banquetas. Para empezar, basta con ver que sus condiciones, o sea, el mantenimiento, por ejemplo, que se le da a una calle, cuando se le dice que se le da mantenimiento a la calle, se le da mantenimiento al asfalto o al pavimento sobre el que corren los coches. Y no se le da el mantenimiento necesario, por ejemplo, a los espacios por donde las bicicletas o los peatones circulan, es decir, las banquetas o las ciclovías. Antes, todo esto era monte, es una frase que probablemente hayas escuchado, y es que la rápida urbanización en México ha reemplazado zonas silvestres por fraccionamientos y negocios. Este esparcimiento proviene de la búsqueda de vivienda, ya que la imagen de los suburbios es la de un lugar seguro para vivir, sumado al precio, ya que las zonas más cercanas al transporte público tienden a tener rentas más caras. Pero esta expansión urbana no sería posible sin las arterias que la conectan al corazón de la ciudad. Por ello es que se realizan extensas obras de infraestructura donde circulan los trabajadores desde sus casas. Muchos eligen realizar este trayecto en automóvil, más otros se ven obligados a ello por la falta de transporte urbano. Esta dependencia vehicular provoca congestiones en las vialidades, lo que genera demanda de hacerlas más amplias. Una solución que parece intuitiva. Sin embargo, el urbanista D.A. Plain describió cómo el añadir más carriles solo genera más tráfico en lo que él llama el hoyo negro de la inversión en carreteras. La congestión provoca que se amplíe la carretera, lo cual al principio facilita el tránsito y el desarrollo de las zonas urbanas. Con ello, crecen las distancias recorridas y el número de personas que utilizan el mismo camino, lo cual nos lleva a más congestión vehicular. El arroyo vehicular. Si bien los caminos pavimentados vinculan dos puntos de una ciudad para los automóviles, las dimensiones de la calle y el flujo vehicular dejan al peatón con pocas opciones para atravesar el río de pavimento, fracturando el área de la ciudad en la que se encuentran. Los puentes son efectivos dependiendo de la perspectiva que querramos tener. Pueden o no serlo. Voy a decirlo desde el lado positivo. Los puentes son efectivos porque eso evita que un coche se frene. Entonces, en términos de eficiencia de un automóvil, pues es mejor porque no hay que frenar o no hay que estar acelerando. Pero, en términos de la urbanidad, en términos de la ciudad, no son efectivos. Alguien alguna vez escuché que me decía, y tiene toda la razón, que los problemas del suelo se resuelven a nivel de suelo. No habría necesidad de generar pasos peatonales o puentes peatonales, más bien, sí se pueden generar a nivel. Es decir, hay muchas estrategias en el diseño urbano que permiten la reducción o que promueven o producen la reducción de velocidad de un automóvil para que un peatón pueda pasar. El mejor plan de movilidad de una ciudad tiene que ser un mejor plan de uso de suelo. Es decir, debemos dejar de pensar en las ciudades sectorizadas, donde la industria está de un lado o la economía está de un lado, la vivienda está del otro, el entretenimiento está en otro lugar. Creo que tenemos que pensar en una diversidad de usos de suelo en toda la ciudad, una densidad de usos de suelo también, donde podamos tener mucha gente viviendo que al mismo tiempo le esté dando vida y le esté dando soporte a la economía a los locales y debemos de tener también, creo yo, un buen diseño urbano y un buen diseño de la arquitectura. Es decir, diseño urbano donde el peatón, la bicicleta y cada uno de los elementos de movilidad podamos convivir y compartir las vialidades, pero también donde se esté pensando en cómo estos espacios comunes, este espacio público pueda producir bienestar en términos de la reducción de la isla de calor, de absorción de agua, de reducción de contaminantes o por lo menos de contención de contaminantes del aire y eso nos pueda generar una mejor vida para los habitantes, porque finalmente las ciudades son para los habitantes, no para los vehículos. Muchas gracias. Algunas ciudades alrededor del mundo han tomado acciones para mejorar la movilidad ciudadana, incentivando el uso del transporte público o las bicicletas y utilizando los espacios públicos para disminuir la presencia del automóvil, como las calles exclusivas para peatones o el uso de estacionamientos subterráneos. Casos de éxito como Copenhagen en Dinamarca, Hamburgo, Alemania o Ámsterdam, Países Bajos. En México, proyectos similares han llevado a una mejora en movilidad urbana según el Instituto Mexicano de Competitividad, destacando entre ellos a Saltillo, Coahuila, León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco. Para Remedia, yo soy Cane. ¡Gracias! ¡Gracias!